PON PON PIN 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 PON 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 PIN 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 PON PON PIN 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 PON Me gusta dedos o culo si yo juego pinone Tú no te busco tum-pong Él ya tenев un chapon Pero tú t'as roto ten roto tum-tum Se puso melo-co-tun, mucho silicon Y es más mola que es elaltet y te lo juro PIN PON PON PIN 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 PON PIN PIN PON PIN 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 Me gusta dedo o culo si yo juego pin-pon Ella me mire y lo que me quiere comer Y yo privando de que no se na' Que pico un ojo pa' que vea que lo que Que cuando bebo yo no se disimula Ella me mire y lo que me quiere comer Y yo privando de que no se na' Que pico un ojo pa' que vea que lo que Que cuando bebo yo no se disimula King bone, no era cuchillo el de Luis Butón La mala me va a quedar, quiere entregame el Japón Estoy matando una planta que veía en televisión No tengo el hielo arriba, se nota en el pantalón Ya no estoy en malo coro, estoy muy alto de jabón Tengo oro en el tocote y la plata tiene el cenón Me ineló el freno entero la otra noche con John John Y los cueros voceándonos, ahí van los dos balón Esta es mi vida, mi barrio es Calentón Pero hay nivela gine que llevo en el corazón Salí morida y otra vez mangué el timón Tienen que dame la tienda a la tarde en con Pimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimp Ella me mira y lo que me quiere comer. Y yo privando dique no se na. Que pico un ojo para que vea que lo que. Que cuando bebo yo no se disipula. Y los cueros que dice polen que estamos en depopoles. Cinco cueros para montan esta ñeme es una mole. Me gusta tortillera, taco guacamole. Los culo se mueve solo, a donde lo controle. Méntelo en la boca, hace que el hidrato. Lo meto y lo meto, la tengo de carato. Mujeres leques y tacos los gordos yo la mato. Estos son niveles, cero cuero chato. Tú no te busco tumpón, ella tiene un chapón. Pero tú estás roto tenro, te tom, tom, tom. Se puso menos cotón, mucho silicón. Es más mala que ni cabrón y te lo juro. Pim, pom, 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 pom. Pim, pim, pom, 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 pom. Pim, pim, pom, 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 pom. Pim, pom, 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 pom. Me gusta dedo culo si yo juego. Pim, pom. Pim, pom, 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 pom. Pim, pom, 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 pom. Pim, pom, 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 pom. Pim, pom, 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 pom. Ella me mira y lo que me quiere comer. Y yo privando dique no se na. Que pico un ojo para que vea que lo que. Que cuando bebo yo no se disimula. Que ella me mira y lo que me quiere comer. Y yo privando dique no se na. Que pico un ojo para que vea que lo que. Que cuando bebo yo no se disimula. DJ Adonis. Rochi. 12-2 en Corpón. Por el poder de Braco perdido fuego. Pim, pom, pom, pom. Pim, pom, pom, pom. Pim, pom, pom. Pim, pom. Pim, pom. Pim, pom. Pim, pom. Pim, pom. Pim, pom.